Y dice, amigos, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que se diviertan con los hechos de ayer, de hoy y de mañana ¿Y a dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? ¿Y la gente de México? Del Salvador La gente de Guatemala Y la gente de Honduras Y la gente de Colombia Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no, no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!